Diferentes disciplinas deportivas serán disputadas en las instalaciones del Círculo Militar del Estado de Mérida. Estas se realizarán desde el 1 de marzo hasta el día 6 del mes en curso, donde los efectivos militares de las unidades del Estado participarán en diferentes disciplinas como vólibol, béisbol, básquetbol, softball, entre otros. El objetivo es demostrar el trabajo en equipo, disciplina y constancia militar. Desde la corresponsalía Bricoma 4F en el Estado Oliariano de Mérida para el informativo o TVFAN, En Cámara, Primer Teniente Leonardo Cabrales y que reportó para ustedes Salento Mayor de Tercera, José Ibarra.